Buenos días a todos y todas y bienvenidos al acto de presentación del Frente Cívico. Somos mayoría de Valencia. En primer lugar, dar las gracias por nuestra asistencia al acto, del que seguramente ya sabéis cuál va a ser su contenido, bien con los correos recibidos o la publicidad visualizada del mismo. La primera intervención va a ser de nuestra compañera Verónica Fernández, miembro del Frente Cívico de Valencia y nos hablará un poco del mismo. Servirá entonces de recordatorio a los que ya sabemos de él y por otro lado, a aquellas otras personas que no habéis tenido la oportunidad de asistir a nuestras reuniones, podéis de esta manera comenzar a conocer esta organización. Después daré paso a los ponentes. En primer lugar hablará el compañero José Coy, que luego haré una pequeña presentación de él. Seguidamente será el compañero Manuel Monereo. Y por último tendremos un espacio para los grupos sociales que han venido y harán una pequeña presentación para que todos los conozcamos, así como un espacio para ruegos y preguntas. Voy entonces a dar paso a nuestra pequeña intervención que va a ser la compañera Verónica Fernández. Muchas gracias. Hola a todos. Todos estamos aquí porque tenemos algo en común. Seis millones de personas no tienen trabajo. Dos millones ya no tienen ningún tipo de ingreso. Existen unas relaciones laborales que nos aproximan a la esclavitud. Unas cargas impositivas que exprimen a los más pobres. Una justicia inexistente para los ciudadanos que invitan a los ricos, defraudadores y corruptos. Una policía que se utiliza como represora de los ciudadanos que defienden sus derechos. Familias que son expulsadas de sus casas porque no tienen medios con que pagarlas. Unos gobiernos que expulian a los ciudadanos engañados para repartirse entre ellos los fondos que sustraen de los servicios que deberían prestarles. Un presente sin futuro. Esa es la situación actual. Una pesadilla. No sabía cómo pero debería hacerlo. Debía hacer algo. Debía despertar. No bastaba con descorticar frente al televisor sentado en el sofá. Pero ¿qué puede hacer una persona sola? ¿Sola? No. Son muchas personas las que no aceptan esta situación. Esta pesadilla. Somos mayoría. ¿Alguien tuvo una idea? ¿Por qué esa mayoría cae ante una situación generada por unos pocos? ¿Por qué permitimos esta locura a las que nos llevan los gobernantes, los mercados y los bancos? Porque no estamos unidos. Ideologías, partidismos, desencantos, desánimo. Dejemos a un lado a nuestros partidos. Nuestras filiaciones. Podemos de lo que nos une. Hagamos una lista con todo ello. Un programa. Unamosnos incluso para hacer ese programa conjuntamente. Que todo el mundo pueda aportar en un debate abierto su grano de arena. Fue Julián Guita en un vídeo en la red quien lanzó esa idea. Por esta idea estoy aquí. Por esta idea estamos todos aquí. La mayoría no puede permanecer callada. La mayoría no podemos aceptar la tiranía del terrorismo del capital. La mayoría podemos exigir el cumplimiento de las leyes a los gobernantes. La mayoría podemos hacer una democracia efectiva y acabar con esta pantomima. La mayoría podemos hacer un mundo justo con una justicia al alcance de todos. La mayoría podemos mejorar este mundo con el trabajo de todos. Trabajo remunerado con un salario justo con pensiones justas. Y ahora la mayoría sabemos cómo conseguirlo. Sabemos que para conseguirlo debemos dejar a un lado lo que nos diferencia. Juntos nos reunimos ante un programa que nos une y unidos elaboraremos un programa unificador que solucione realmente los problemas que tenemos la gran mayoría de los ciudadanos. Porque juntos podemos y lo conseguiremos. Voy a dar un buen paso ahora a presentar al compañero José Cuenci que ha venido para hablar unos a todos y a todas. De él puedo decir que nació en Alcantarilla, Murcia. Vive en Molina del Segura. Es un hombre que como él mismo, no, más bien la gente dice que lleva al gen de la lucha en la sangre, ya que es nieto de republicano fusilado. Sus primeras batallas fueron dirigidas a luchar por los derechos de los trabajadores en el sector agrario alimentario. Y tras las revueltas del elegido y la muerte de dos ecuatorianos arrollados en un paso a nivel en Lorca, también luchó por los de los inmigrantes. En otra ocasión le pegaron una paliza cuando intentó montar otra huelga con el despido de una trabajadora, que más tarde sería su mujer. La crisis le sorprendió con una empresa de distribución textil recién creada. Pero el sector empieza a flojear porque la globalización es la globalización. La empresa se vino abajo y se fue al paro sin prestaciones. Su casa iba a ser subastada y después de luchar por ella en varias ocasiones, se puso finalmente en una huelga de hambre de 15 días y logró recuperarla. Del primer desahucio que ayudó a frenar, nos dice, de pronto nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de hacerle frente a un banco y a un juzgado. Desde entonces ha sido cofundador de la PA en Murcia y miembro del foro social. Han conseguido parar hasta la fecha unos 100 desahucios, el último en el día de ayer. Os presento al compañero José Puey. Bueno, normalmente a las personas nos pasan cosas en la vida que posiblemente se queda en el disco duro de la memoria y es imposible olvidar, ¿no? Y yo no me voy a poder olvidar que cuando estuve 15 días de huelga de hambre, en el día número 11, un grupo de valencianos salieron por la noche a pegar carteles en Cajamar diciendo que próxima acción el apoyo a José Coy. Y tengo que decir, porque algunos de ellos están aquí, mortes gracias, creo que se dice. Eso fue un domingo. El lunes fue mi representante hablar con los representantes de Cajamar. El tío de Cajamar estaba muy cabreado porque decía que anoche empapelaron diversas oficinas de Cajamar en Valencia y que eso no podía ser porque había diálogo, etc. Mi representante que si no sabía lo que había pasado, dijo, nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Pero no fue con la foto, etc. Vamos, que le dolió bastante, ¿no? El mismo día se generó un actual de esos y se empezaron a recoger firmas. Esos mismos días también mucha gente fue a los bancos a decirle, oye, que retiramos las cuentas. Incluso se generó un texto de pequeño accionista de Cajamar que le decía al banco que os resolvían el tema y os sacaban el dinero del banco. Cuatro días después a mí me llevaron al hospital en una hemorragia de sangre interna y, bueno, pues se resolvió el tema. Me llamaron al ocho y media que Cajamar pues me daba lo que pedía, ¿no? Y yo, bueno, pues en principio me puse en huele de hambre por la acción en pago hasta que vino un compañero y dijo que no, que de acción en pago nada. Que lo que había que hacer era recuperar la parte de la vivienda embargada y así ha sido. Se llegó a un acuerdo que consistía, bueno, que Cajamar dijo que nunca se hiciera públicos acuerdos porque perjudicaba, pero yo como no soy persona de palabra con los bancos, ya lo estoy diciendo. A mí me han hecho una quita o una condonación de deuda de un 80%. Yo debía 83.000 pavos más 25.000 euros de costa, más no me interesa. Y pues se me ha quedado la fiesta en 35.000 euros. Entre familia y amigos se ha recogido el dinero y, bueno, se ha recuperado la parte embargada de mi vivienda, ¿no? Algo que yo ni me podía imaginar, ¿eh? Pero, bueno, ahora esa parte baja de mi casa se va a convertir en un centro social, centro social del Sifón, porque el barrio se llama el Sifón. Y una parte se va a dedicar a local para reuniones de conspiraciones ciudadanas subversivas y otra parte pues para generar autoempleo en torno a un proyecto de economía social, arce nativa, drogológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo en abril de este año, hace ya cuatro años que estoy parado, sé lo que estás parado, sé que te llames por teléfono a mediodía normalmente, siempre coge la mejor hora, ¿no? Para decirte que debe el teléfono, que debe la luz, es decir, todas esas cosas que sabemos que pasa, ¿no? Y bueno, pues esta Navidad ha sido la primera Navidad tranquila, ¿no? El frigorífico seguía vacío, pero bueno, había calma, ¿no? Porque, bueno, ya el futuro lo vemos de otra manera, ¿no? Y bueno, por lo que estamos intentando demostrar, y de hecho la gente afectada por la botella demostramos, que se puede luchar contra los bancos, que se puede unir a la gente, que se puede practicar la desobediencia civil, que no le tenemos miedo, que nos da igual que nos juzgue, a mí me van a juzgar el 19 de febrero por resistencia a la autoridad, me encanta la palabra resistencia a la autoridad, y no vamos a decir que no nos resistimos a la autoridad, vamos al juez a decirle que sí, que nos resistimos a la autoridad y que vamos a seguir resistiéndonos a la autoridad. Y ahora van a modificar el código penal y resulta que por todo lo que hemos hecho hasta ahora, ocupar bancos, parar desahucios, etcétera, pues en algunos casos dicen que nos pueden meter a cárcel o nos pueden meter multas, etcétera, ¿no? Y no nos da miedo, no nos da miedo porque la historia demuestra que los desobedientes, si son capaces de aguantar la dignidad y la presión en la lucha, terminan por ganar. Y lo hemos visto en la lucha contra Franco, y lo hemos visto en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, y lo hemos visto en Sudáfrica con Mandela, y lo hemos visto siempre. Cuando se aguanta y cuando se tiene razón, se gana. Y esta batalla la vamos a ganar. Y ya hemos ganado una cosa, y es que haya una gran visibilidad del movimiento. Las encuestas dicen que hay gente que le da vergüenza decir soy pobre, ¿eh? Y ese es el principal reto que teníamos en su momento, que a la gente no le diera vergüenza decir soy pobre, soy... me van a quitar la casa, etcétera, ¿no? Porque quien tiene que dar vergüenza son los bancos, son los gobiernos que han generado esta situación, ¿no? Y el principal éxito que tenemos es la visibilidad. La gran visibilidad que ha conseguido el movimiento de afectados por la hipoteca. Y somos un grano en el culo del gobierno del Partido Popular. Y no somos muchos. Parece que somos muchos, pero no nos somos tantos. Imaginaros cuando consigamos que este movimiento esté mucho más organizado, con muchos más medios y con muchos más activistas. Somos la punta de lanza contra la crisis. Somos el corazón de la crisis, porque la consecuencia, digamos, de la crisis, o la peor consecuencia ya es, o la imagen extrema de la crisis es eso. Cuando no puedes pagar, cuando te quitas el agua porque no puedes pagar el agua, cuando te quitas la luz porque no puedes pagar la luz, o cuando te quitas la casa porque no puedes pagar la vivienda, ¿no? Y somos un movimiento, que hay un compañero que dice que hemos hecho magia social. ¿Qué es la magia social? Pues la magia social es que de la nada hemos conseguido un movimiento del cual goza de la simpatía de la mayor parte de la opinión pública. Somos un movimiento que también demuestra que es posible confluir. Que es posible ponerse de acuerdo en unos puntos mínimos y confluir. Y hoy en día, por el movimiento afectado por la apoteca, es un movimiento del cual se reconoce mucha gente de diversas identidades, de diversas ideas. Y hay otro día que tampoco voy a poder olvidar, que está también en la memoria del disco duro de mi persona, ¿no? Y el día, el primer día que vine aquí a Valencia, junto con un compañero de Barcelona, a explicar la necesidad de que el país valenciano se incorporara a este goflicto, solo hubo que venir una vez. Los que estuvieron en esa asamblea lo captaron rápido, entendieron muy rápido el concepto. Soy generalista aquí en el país valenciano y tenéis que tener orgullo en este país de que el movimiento afectado por la apoteca en Valencia es una de las patas fundamentales del movimiento en todo el estado. Y junto con Murcia y Barcelona, pues hemos ayudado a crear el movimiento en otro lado. Me consta que gente de Valencia ha estado en Cádiz, gente de Valencia ha estado en el Nueva York, en La Rioja, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vino de Valencia, vino Madrid. Y ya con esas cuatro patas se encendió el movimiento en todo el país, como ya podéis comprobar. Y yo la verdad es que tengo, estoy lleno de orgullo y de sorpresa, ¿no? Porque cuando nos juntemos cuatro afectados por la apoteca en mi pueblo y empecemos a pensar en estas cosas hace tres años, pues nunca imaginábamos que íbamos a llegar a tanto. Y nunca nos imaginábamos que en mi tierra ya lleváramos cien de socios paralizados. Ayer fue el último de socios. Y bueno, pues nos hemos convertido en una esperanza para mucha gente, ¿no? Es la rebelión de las lágrimas. Porque, bueno, un día un periodista me dijo, oye, escríbete algo, pero desde el punto de vista humano, digo, no, si desde el punto de vista humano puedo contar, ¿no? Y le puse el título a la rebelión de las lágrimas. ¿Por qué? Porque quien está en este momento sabe cómo viene la gente. La gente viene desesperada, con unas depresiones, con unas ansiedades y la gente viene con la lágrima puesta, ¿no? Y es la rebelión de las lágrimas. Una rebelión que va a conseguir vencer porque cuando hay sentimientos y cuando hay profundas razones, tarde o temprano se gana. Y el gobierno, por muchos chanchullos que haga y muchos paches, esto va a tener que resolverlo, ¿no? Ya sabéis que se han recogido cientos de miles de firmas y la reflexión ahora es cómo seguir presionando, ¿eh? Entonces se le va a dar a los señores diputados unos días de plazo para que se manifiestan a favor de la ILP y si no, pues las noches que no hemos pasado nosotros sin dormir, pues más de un diputado le va a costar dormir. Porque vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por ellos porque resulta que algunos de ellos están muy tranquilos, abacan unos sueldos tremendos, muy tranquilos allí, solo elegirlas en contra de la gente, solo elegirlas a favor de los bancos y eso se tiene que acabar. Y ya que estamos en un acto del Frente Cívico, la pregunta más recurrente es ¿qué es el Frente Cívico? Bueno, pues el Frente Cívico son los locades llenos, como el de hoy. El Frente Cívico ha generado una esperanza en un montón de gente activista y de gente afectada por la crisis, etcétera, tremenda. Y yo tengo el miedo de que no seamos capaces, posiblemente ese miedo también sea vuestro, de que no seamos capaces de cubrir las expectativas que se están generando. ¿Y qué es el Frente Cívico? Ni idea. El Frente Cívico será lo que entre todos decidamos que sea el Frente Cívico. Lo que yo tengo claro es lo que no es el Frente Cívico. El Frente Cívico no es el club de fans de nadie. El Frente Cívico no es el movimiento de unos generales que no tienen tropa y que buscan tropa. El Frente Cívico tiene que ser un movimiento de ciudadanos y ciudadanas en pie de igualdad. No es la vanguardia de nada, sino que tiene que ser un movimiento que facilite la creación de movimientos de base en los pueblos, en los barrios, en las cities, en los centros de trabajo, en los centros de estudio. El Frente Cívico tiene que ser un modelo de autoorganización social. Y el Frente Cívico tiene que ser un modelo de solidaridad, que no es lo mismo que la caridad. Y el Frente Cívico tiene que ser un modelo de resistencia, porque no sé lo que es el Frente Cívico, lo veremos entre todos. Lo que sí sé es para qué tiene que servir el Frente Cívico. El Frente Cívico tiene que servir para organizar la resistencia. El Frente Cívico tiene que servir para organizar un conflicto social de alta intensidad, porque vivimos en una situación en la que hay un conflicto de muy baja intensidad. Y este país lo que necesita es una revuelta de varios meses, de tomar las calles, de tomar los aeropuertos, de tomar las carreteras, porque ¿sabéis por qué hay 6 millones de parados? Porque los parados, unos estamos luchando y otros están en el sofá. Porque este país tiene unos mecanismos de evasión tremendos. Te levantas por la mañana, te tomas un café, te vas al bar, te lees el periódico, te ves los amigos, te vas a tu casa, te pones la tele, comes, te vuelves a poner la tele, te da otra vuelta y así se va a pasar el día. O sea, tenemos el circo en nuestra casa, que nos está lanzando mensajes, mensajes de resignación y lo peor que nos puede pasar a la gente es la resignación. Porque después de la resignación viene el individualismo, viene la insolidaridad y después de todo eso lo que viene es el fascismo. Ni más ni menos. Entonces, el Frente Cívico tiene que servir para eso. El Frente Cívico tiene que ser capaz de convertirnos en un instrumento de nuestro barrio de defensa de la lucha contra la pobreza extrema, la precariedad y la exclusión. Hay gente que cuando piensa en el tercer mundo, piensa en América Latina, piensa en África. Pero el tercer mundo ya está en nuestro barrio. Hay cientos de miles de frigoríficos pelados, vacíos. Hay cientos de miles de personas que viven de los abuelos y las abuelas, para comer, para desayunar y para cenar. Hay cientos de miles de gente joven, de los más preparados de lectores de este país, que no tienen futuro, que solo piensan en poderse ir del país con una licenciatura y con una titulación enorme para fregar platos en Londres o en los suburbios de París. Y eso no lo podemos permitir. Y la pregunta es, ¿cómo organizar la resistencia? Una pregunta, la cual yo no tengo respuesta. Pero yo estoy instalado en la teoría de la revuelta. Hace ya tiempo. Desde el año 2008 empecemos a reunirnos en Madrid. Cuando empecemos a reunirnos, estaba la primera revuelta en Grecia, cuando mataron al chico, este joven de Grecia. Y siempre hemos pensado que primavera venía la revuelta, luego pasaba primavera y no venía la revuelta. Luego venía otoño, este otoño sí tocaba y nunca tocaba. Todos pensamos que la primavera del año pasado, por aniversario del 15M, no iba a venir una primavera muy calentita y no nos vino ni siquiera templar. Y ya dijimos, en otoño nos viene y tampoco ha venido. Entonces, sin embargo, cuando se convoca movilización, en muchos casos las calles se llenan. Lo hemos podido comprobar el 14 de noviembre, donde la nueva en general, en unos sitios fue mejor que en otros, por el pánico que hay, pero las calles se llenaron. Se llenaron de mucha gente. Se está hablando entre 4 y 5 millones de personas. Pero el problema es que no solo vale con llenar la city. No solo vale darnos una vuelta por los centros de la city, tipo excursión o tipo paseo. Lo que hace falta es un plan de lucha. Lo que hace falta es una estrategia de enfrentamiento con los poderes. Eso es lo que hace falta. Y eso es lo que tenemos que ayudar desde el Frente Cívico a creerlo. Lo que hace falta es que para que eso se dé hay que estar organizado. Porque el otro día un profesor de filosofía, allí en Murcia, lo decía. Y no me quiero meter con nadie. Pero yo que formo parte, en su momento, del 15M, incluso antes de la fecha famosa del 15M, con la experiencia que tenemos, lo que veíamos el otro día en una asamblea mismo del 15M y mis pueblos, porque no hemos hecho el ataque. O sea, con la estructura de no... con la teoría de la no estructura, con la teoría de la no organización, con todas esas teorías que más o menos todos conocéis, pues al final resulta que... que bueno, que alguien tuvo razón cuando decía que para que haya una revolución tiene que haber también una organización. Y posiblemente no solo haga falta... no tiene por qué haber solo una organización, sino que tendrá que haber muchas organizaciones. Pero la pregunta del millón es cómo confluir lo que es el movimiento organizado que actualmente existe. Y eso, por los retos que tenemos. Ya sabéis lo que pasa. El señor Parceler se lo lleva a crudo y no pasa nada. Y el Urdancaray se lo lleva a crudo y no pasa nada. Y sin embargo, pues Andalucía coge unos carritos y unos macarrones y van a morir a su casa, ¿no? O sea, este país va para atrás. Y entonces, ¿cómo conseguimos que este país vaya para adelante? ¿Cómo conseguimos cambiar este país? ¿Cómo conseguimos romper con el régimen? ¿Cómo conseguimos tirar este régimen de justicia para abajo? Ese es el reto. Ese es el reto. Yo termino diciendo que hay unas leyes que son legales, pero que no son morales. Y puesto que hay unas leyes que son legales, pero que no son morales, hay que romper el marco de la legalidad. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Entonces, hay unas fechas que es el 16 de febrero, que es las modificaciones que convoca la plataforma Festa por Hipoteca. Ahí tenemos un buen elemento de trabajo para llenar las calles y para decirle al gobierno que esto no ha terminado, que aunque ya hemos cogido las cientos de miles de firmas que hemos cogido, no, esto no ha terminado, esto acaba de empezar. Y luego vienen movilizaciones, creo que es en torno a mediados de marzo, y yo creo que el Frente Cívico, pues estamos en una fase, digamos, de debate normativo, de debate de formateo, de debate de qué es lo que somos, cómo somos y qué queremos, pero ese debate tiene que terminar lo antes posible. Necesitamos que termine lo antes posible y necesitamos pasar a la acción. Pasar a la acción, organizarlo, como he dicho antes, en los barrios, organizarnos en las comunidades de vecinos, organizarnos en estructuras flexibles y cómodas, para todos y todas, pero el tema del Frente Cívico es para qué? Y el Frente Cívico es para la resistencia, para la rebelión, para la sublevación y para tirar este régimen. Y si no es eso, no hace falta que haya un Frente Cívico. A continuación voy a hacer una pequeña presentación del siguiente ponente, que he explicado antes será el compañero Manuel Morereo, natural de Jaén, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Políticas, con una tesis doctoral sobre el Sierge Vara. Es miembro del Centro de Estudios Políticos y Sociales y exdirector de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Ha dirigido, coordinado y participado en numerosas publicaciones y revistas, entre ellas El viejo topo, Mundo obrero o Utopías. Es autor de libros como Ideas para el Desarrollo, Perspectivas del Socialismo Hoy, María Tegui, todas ellas muy recomendables. Ha luchado siempre por las formas más democráticas y justas de la política. Por tanto, siempre ha sido también un activista social incorregible. Es hoy uno de los impulsores de la asociación Socialismo XXI. Una asociación político-cultural que pretende contribuir a la refundación de la izquierda desde una perspectiva anticapitalista y con una voluntad socialista. Es asimismo el impulsor junto a Julio Anguita del Frente Cívico somos mayoría a nivel estatal. Manuel Monerio Cuando le fue el ahorro un currículum tan grande es que es la señal casi inevitable de que uno ya está muy viejo. Y que uno es viejo. Un viejo contento. Quizás yo esta mañana que es un día espléndido que hace en Valencia darme volumen a Don Rubén que a ti fuera que no hay de nada. Bueno, pues ya vamos. Me está saliendo la voz yo pues de una habilidad extrema. Claro. Yo esta mañana valenciana que hace un día espléndido vengo de Madrid que hace un frío en Madrid que te pela me gustaría sobre todo hacer una reflexión. O sea no tanto el clásico meeting para la moral a la gente sino más bien intentar hacer un esfuerzo para como diría Ortega situarnos en el tiempo histórico. Yo creo que es muy importante situarse bien en el tiempo histórico. como decía Ortega a la altura de los tiempos. Necesitamos los ciudadanos y ciudadanas los hombres y mujeres de la izquierda de este país estar a la altura de los tiempos. A la altura de las demandas de las necesidades y de los desafíos de los tiempos a día de hoy. Oyendo a como siempre con mucha atención a COVID la primera pregunta que a uno le viene a la mente es una pregunta y una reflexión sobre la seguridad. ¿Qué es eso de la seguridad? ¿Va de suyo que los seres humanos necesitamos seguridad? Buscamos seguridad. Necesitamos seguridad. seguramente conforme vamos reflexionando compañeros y compañeras nos damos cuenta como la característica de esta crisis es fundamentalmente que nos van robando la seguridad. hoy creo que es la ministra de empleo o sea de desempleo estructural Fátima Baña este genio también de la política que el Partido Popular nos da periodicamente esta compañera decía hoy que los jóvenes se tienen que acostumbrar a no tener empleo seguro nunca más en su vida dentro de poco empezará a ponerse heroica y está que como nos gusta la aventura ya lo ha hecho antes como nos gusta la aventura vivir la aventura y vivir la inseguridad permanente y ahora a la aventura de vivir claro eso está muy bien para un pequeño burguer o para un niño de papá que va a la aventura pero la gente normal y corriente lo que quiere es seguridad que le haga terminar la aventura de mal vivir siempre si os fijáis bien que es lo que se nos está diciendo se nos dice que nunca más tendremos empleo fijo se nos dice que nunca más tendremos empleo con derechos se nos dice que eso de las pensiones Dios proveerá se nos sigue diciendo que eso de la salud ahora mejor en los más que esto de la salud debe de ser al tamaño del país y de sus posibilidades y que una salud gratuita y para todos este país ya no se lo puede permitir en el fondo está construyendo un tipo de ser humano un hombre sin raíces y sin ningún tipo de seguridad es decir un emergencio y esto que puede parecer muy teórico es terrible porque nos convierte en seres humanos sin identidad porque no tenemos seguridad y por tanto lo que nos dice que el hombre hasta la mujer es un lobo para el hombre y que sálvese quien pueda y ese es el futuro de la humanidad es decir lo que me gustaría que entendiéramos es que estamos ante una involución civilizatoria que no solamente acaba con todas las conquistas históricas del movimiento vero del movimiento ciudadano y de la izquierda y de los sindicatos sino que está propiciando un tipo de ser humano un hombre un tipo de mujer insolidario individualista sin raíces y sin identidad es decir un instrumento en manos de los poderosos incapaz de ser parte de una acción colectiva por tanto se está programando un tipo de ser humano que hace inviable la solidaridad que hace inviable la lucha por la transformación social y que hace inviable el socialismo la revolución no son tontos eso ya lo han hecho la segunda cuestión que me gustaría reflexionar en esto de intentar estar a la altura de los tiempos tiene que ver con el tiempo estamos ahora poniendo en marcha muchas veces para mí muy pesadamente esto del frente del civil es prácticamente tener siempre que empezar de cero como si no tuviéramos memoria y como estamos condenados siempre a repetir vieja historia ¿por qué digo esto? porque es que no tenemos todo el tiempo del mundo yo tengo la impresión de que las fuerzas políticas transformadoras de izquierda los sectores populares una parte de los sindicatos viven con una extraña ilusión que esto ha sido un mal sueño que de pronto nos despertaremos y volveremos al pasado es decir tengo la impresión de que no estamos asumiendo que como dice Coy vienen a por nosotros que es una lucha en mucho sentido de vida o muerte y que lo que vale es a erradicar los valores de la transformación social de la igualdad de la solidaridad de la democracia entendida como la democracia de la vida cotidiana de la gente de las personas y tengo la impresión de que inclusive cuando veo los debates del propio Frente Cívico que lleva unos meses donde parece que nos organizamos para organizarnos que lo fundamental es ser un instrumento para transformar la realidad que el objetivo debe ser organizarse para transformar el mundo no para tener una democracia más perfilada más auténtica como si tuviéramos todo el tiempo del mundo no tenemos todo el tiempo del mundo ahora se están dando batallas que si no las ganamos las perderemos irremediablemente por generaciones ese es el problema no tenemos todo el tiempo del mundo no tenemos todo el tiempo del mundo podemos asumir nuestros propios tiempos sociales y cuando nos organicemos no servirá para nada porque la derrota ya se habrá consumado o sea como nos organizamos andando como nos organizamos estamos luchando como nos organizamos respondiendo a los retos desafíos del tiempo histórico en que nos estamos viviendo esa es para mi una gran preocupación la mayor preocupación que tengo que muchas veces vivo dramáticamente dramáticamente porque me subleva el tantán me subleva la comodidad del pensar antiguo me subleva esta idea de que bueno esto es un mal trago que dentro de unos años volveremos de nuevo a la situación anterior a los pactos sociales al acuerdo entre gobierno y patronal al acuerdo entre gobierno patronal y sindicato volveremos al consenso de la transición hay una reflexión interesante que convendría hacerse ¿qué está en crisis con la crisis? ¿qué está en crisis con la crisis? quizás nosotros quizás nosotros muchos de los que estáis aquí muchos de nosotros y la crisis nos pone en crisis porque pensábamos que habíamos dejado ya un pasado tenebroso y que al fin nos tocaba ser como ellos europeos de verdad trabajadores con derechos estado social vacaciones teníamos ya en algún momento ese tic tan civilizado del racismo ese desprecio a los otros y cuando veníamos de nuestras vacaciones muchas veces íbamos a Cuba íbamos a países del tercer mundo nosotros ya éramos desarrollados ya éramos del primer mundo decíamos ¡cuánto Jesús fue la gente! luego nos preocupaba mucho saber si el Santander hablaba por América Latina si Resol estaba por América Latina si el Vidovic estaba por América Latina si eran empresas que se nos caía la baba españolas que conquistan de nuevo América Latina y eso es bueno para España en esa historia ¿cuántos miles de hombres y mujeres se han convencido de que este mundo era ya era el paraíso y que lo único que nos quedaba es seguir creciendo multiplicando por ciento nuestra hipoteca y nuestro endeudamiento pero de eso nadie hablaba de eso nadie hablaba y los que hablábamos nadie nos votaba y los que decían oye que la crisis viene no no oye que el caso es un corrupto que el PP y la corrupción en Valencia es estructural y le acordamos la mayoría y no pasa nada y cuando te ibas por la calle y te encontraba a esa persona en el bar que te decía ah estos roban que no hacen algo ¿por qué? porque todos los políticos roban pero estos hacen algo los otros no hacen nada se los llevan todos los negocios ¿se olvidaron? de los que no robaban no teníamos muchos votos pero teníamos mucho coraje y teníamos la cabeza levantada y nadie no ha podido romper la cara por eso Anguita sigue siendo un ejemplo en este país yo creo que hasta a pesar de Anguita porque a Anguita le gustaría seguramente pasar a la historia como un político abudaz valiente de ideas rojísimo pero va a pasar a a la historia como el plazo incorrupto de Santa Teresa es decir pues es de lo poco que no robó cuando para Anguita la honestidad y la decencia va a unir a la política de verdad por tanto no hemos despertado de ese sueño que nos convirtió a todos en caminantes hacia una sociedad mejor metiendo debajo de la mesa todo lo inmenso que en esa sociedad estaba ocurriendo de negativo la precariedad en el empleo en la enorme desigualdad de sociales el enriquecimiento de una minoría oligárquica cada vez más prepotente la complicidad de los medios de comunicación con los poderosos y luego algo fundamental la corrupción ¿por qué compañeros? yo ahora cuando veo a Esperanza Aguirre y a Pedro J. Ramírez defendiendo la decencia de los políticos me di cuenta de la enorme habilidad que tiene el poder para transmutarse a ese tiempo que una parte consistente de este bipartidismo imperfecto que vivimos en España es corrupta lo sabe todo el mundo hasta los niños de pecho lo sabe todo el mundo que el PP el PSOE convergencia la unión y el CNV están en la trama de la corrupción que se ha convertido en una trama estructural lo sabe todo el mundo aunque todo el mundo lo vota todo el mundo no eso espero eso espero pero también puedo decir que desde el año 80 estoy soñando con la idea de que se deje de votado corrupto y yo muy poca alegría he tenido esta vida en voto dicho sea de caso ¿qué quiero decir con eso? la pregunta que hay que hacerse siempre es ¿cómo mandan los que no se presentan a la elección? esa es la pregunta ¿cómo consigo yo que un régimen democrático donde aparentemente todos somos iguales y ejercemos nuestro derecho al voto los de arriba siempre y manden siempre ¿cómo se consigue eso? por varias razones la primera porque tienen poder poder power power tienen el poder de dinero el control de los medios de comunicación y un aparato de Estado que trabaja para ello siempre pero aún eso que es lo que puedo amar las razones estructurales del poder del capital y al final es muy simple y es que de cuatro pesetas que se invierten en España tres la invierte el capital privado eso te da un poder enorme en la sociedad pero aún eso no basta o no bastaba hasta hace unos años la manera que tiene el poder económico de controlar al poder político es la corrupción que como siempre es un ejercicio muy complejo al principio y luego muy fácil al principio siempre ha estado la financiación ilegal de los partidos políticos no nos engañamos seamos serios la financiación ilegal de los partidos entre comillas de izquierda porque los partidos de derecha nunca han tenido problemas de financiación en ellos la corrupción es estructural funciona así y hace poco Jorge Vestrín se lo explicaba muy bien yo porque Jorge está en el Frente Cívico lo explicaba muy bien hablando de la alianza popular que él conocía muy bien qué es lo que quiero decir que el problema está en aquellas fuerzas políticas que viniendo de la izquierda han terminado siendo entre comillas corrompidas por los poderes económicos esa es la corrupción que más duele la otra la sabíamos o no la sabía alguien ignora que el PP la derecha económica la derecha política los medios de comunicación de la derecha o sea que Estado son los mismos en su mecanismo único que se reparte el poder que discute sobre el poder que quita y pone cómo no el problema está en aquellas fuerzas que tienen una base popular al principio es la financiación ilegal de los partidos luego la necesidad de aparecer en los medios y luego un tipo de partido cada vez más cerrado cada vez más próximo ideológicamente a la derecha que cuando gobierna uno gobierna otro nadie sabe exactamente para quién gobierna mejor dicho saben para quién gobierna pero los pueblos y los trabajadores siguen insatisfechos ante gobiernos que uno hace de la derecha y otro de la supuesta izquierda y esto del poder es muy importante ¿por qué? y voy terminando ya ¿por qué es muy importante esto del poder? y que tiene que ver con lo que intentamos hacer con esto que todavía no sabemos muy bien pero no lo sé todavía que es el frente típico tengo dificultades para entenderlo la pregunta es ¿sabemos dónde está el poder de los que tienen el poder? ¿lo conocemos? ahora bien ¿cómo tenemos poder lo que no tenemos el poder? pregunta importante es decir ¿qué tenemos nosotros que aprender de organizaciones como el Partido Socialista Obrero Español en estos años? nada tenemos que a no caer en lo que ellos han caído tenemos que aprender por un lado los poderosos mecanismos que tienen el poder para controlar contarte y hacer que te transmita y te transforme en una cosa que no eres o sea el poder de seducción del capital de costación del capital tenemos que aprender eso ¿y dónde está la clave? la clave está en tener poder en la sociedad en construir un poder popular organizado en la sociedad que está por delante y por detrás de los resultados electorales y que se basa en una cosa tan simple como la siguiente que es que el poder de los que no tienen poder se construye desde la auto organización el gran problema que ha tenido la izquierda social y política y cultural española es que en la transición no solamente se hicieron todo tipo de enguajes sino que en la transición se perdió un elemento fundamental que si sabíamos en los franquinos los que luchamos por los franquinos que es que nosotros que éramos una oposición clandestina que no estábamos en las instituciones teníamos un inmenso poder en la sociedad porque conseguimos convencer a miles de hombres y mujeres que la política es compromiso colectivo ejercido desde abajo de una manera permanente más allá de las instituciones democráticas formales ¡Pero así fue en la izquierda siempre! Tengo una familia socialista y además una familia valenciana socialista caballerista para más señal y así fue el Partido Socialista Obrero Español hasta los años 30 pero así fue la CNT y la FAI la FAI mucho más y algo más todavía y eso sí que era levinismo dicho sea de paso pero a lo mejor no da es así es decir el movimiento popular es un movimiento que se organiza en la sociedad civil que vive de la sociedad civil que se articula en la sociedad civil y que participa en las instituciones sabiendo que las instituciones no son las nuestras que tenemos que transformarlas en una dialéctica más o menos profunda yo he oído hace poco lo escribí una fase de el cambio que decía el partido socialdemócrata te coge en la guardería y te deja en el cementerio traducción porque eso puede ser muy complicado era que el partido socialista alemán al margen de las instituciones y fuera del estado construyó toda una estructura en la sociedad civil desde guarderías escuelas hasta funerarias eran de la socialdemocracia del entorno de la socialdemocracia y lo hicieron sin subvenciones públicas y lo hicieron sin mecanismo de intervención del poder lo hicieron porque la gente sabía que el poder venía por su capacidad de ilusionarte de soñar de dedicar parte de mi tiempo a la política colectiva hemos llegado ya a un sistema de partido tan cerrado tan homogéneo ideológicamente tan servir del poder que ya la política solamente la hacen los que viven de la política y eso es terrible porque eso significa que la política no lo hacen los poderes económicos que nos subordinan cada día y que al final si llegamos al gobierno la pregunta es ¿qué poder tengo cuando llego a un gobierno en estas condiciones? termino el día lo conté ayer en Saúl el día 4 de agosto nuestro gran presidente ese genio de la política llamado José O'Horrique Zapatero que ha sido un segundo de los cretinos más grandes que ha dado el pueblo español que ha tenido una gran capacidad de producir cretinos ese señor que era por cierto su 51 cumpleaños llevando el 4 de agosto de 2010 ese señor le dice estamos reunidos el Banco Central Europeo estamos reunidos el Banco Central Europeo y estaba aquí un querido compañero socialista también Fernández Ordóñez a la sazón director del Banco de España y estaba con otro querido compañero socialista Trichet francés otro gran compañero socialista y estaba también un compañero no socialista pero sin demócracia cristiano italiano que era Mario Draghi a la sazón presidente del Banco Central de Italia y le escribieron sendas cartas una a nuestro genio llamado Zapaterito y otra a Berlusconi y otra a Berlusconi Berlusconi sacó la carta Zapaterito aún no la ha sacado sabemos por seña que es lo que le dijo básicamente porque ya se han publicado varios libros que lo cuentan yo ya la sé y luego porque Berlusconi la sacó yo no sé si es que Zapaterito se dio cuenta de lo que le pasó a Berlusconi cuando la sacó cuando Berlusconi sacó esa cartita lo que ocurrió fue muy simple que lo echaron del gobierno pero no unas elecciones sino un juego del palacio que lo quitaron de menos y pusieron un señor que se llamaba Monty que mira por tanto era primo hermano de Draghi y los dos habían sido jefazos del Goldman Sachs que es la gran empresa que controla y por cierto el origen de toda esta crisis financiera y tal Goldman Sachs hay un libro que se llama como Goldman Sachs gobierna y pusieron a un señor de presidente del gobierno de Italia en una maniobra parlamentaria inducida por el presidente de la república llamado Giorgio el apolitano antiguo dirigente comunista o sea las paradojas son enormes en esta vida política Zapatero ocultó la carta Rajoy otro gran genio de la política que nos toca una vez le dijo a Zapatero y esa carta ¿qué es lo que venía a decir la carta? lo que venía a decir la carta era un muy simple ni siquiera eso si hubiese sido eso hubiese sido cojonudo porque a lo mejor se hubiese ido no lo que hicieron fue si queréis que os compre el bono que ya estaba a 6,7% el bono la prima del riesgo si queréis que os compre o hacéis esto o si no dejo que se hunda la economía española y la pregunta es oye y la carta que decía era que iba a hablar de que había que nacionalizar la banca que había que hacer afogar la corrupción que había que hacer un gran esfuerzo para conseguir la transparencia de las organizaciones financieras etcétera etcétera no, no la carta apenas habló del sistema financiero lo que vino a decir es que hay que reducir radicalmente los salarios que hay que acabar con los convenios colectivos que hay que volver a los convenios de empresa que hay que hacer contratos basura para los jóvenes que si no el desempeño se va a superar es decir lo que exigía era desmantelar nuestro débil y escaso estado social y romper con elementos básicos de la constitución española tanto es así que esto no se lo pidieron pero Zapaterito lo hizo dijo yo el primero de la clase yo más que Monti y hizo la primera reforma sustancial de la constitución española con un principio fundamental las deudas que tenemos con el extranjero son prioritarias a la hora de cobrar y las tenemos que cobrar y a su vez la regla de oro de la llamada austeridad financiera y eso está en nuestra constitución compañeros y compañeras eso de eso hace un año que ahora cuando se habla del partido socialista hasta en Valencia uno dice oye ya se me ha olvidado por favor hace un año lo hemos tenido en el poder no hace cuatro años cinco años diez años hace un año que ya no ha gobernado como la gente no va a estar harta de la política y de los políticos cuando saben que votar no sirve para nada porque vote lo que vote van a hacer lo que dice Europa la troika y la democracia española ¿para qué sirve una democracia? ¿para qué sirve? tenemos que cambiar las cosas radicalmente ¿y qué es lo que hay que hacer? lo digo con mucha franqueza no pedí un día personal pero sabéis que a mí 8% la primera hay que tumbar a este gobierno hay que echar a Rajoy Rajoy es ilegítimo Rajoy está gobernando contra lo que le prometió a los españoles está haciendo una política contraria a la que dijo contraria a lo que criticó a Zapatero y contraria a lo que prometió ¿cómo es posible que nosotros aguantemos la vergüenza de una soberanía popular secuestrada por un gobierno de la derecha que incumple sistemáticamente sus promesas? ¿cómo? ¿cómo? hay que hacer una rebelión democrática para eso va a servir el Frente Tribunal y si no sirve para eso no va a servir para mucho más es para hacer una rebelión organizar un buen conflicto una buena rebelión popular contra este estado de cosas compañeras y compañeras esto es a vida o a muerte cuando digo muerte no pongáis truculento es que con las políticas que se están haciendo hay muchas milas de personas que van a morir cuando tú acabas con una política de la dependencia estás condenando a la muerte a cientos de viejos de este país ¿cómo que no? cuando se pone en peligro la seguridad social el dinero de las pensiones pero también la propia sanidad estás condenando a la muerte a la gente el otro día un hijo de puta que es un hijo de puta el ministro el ministro de Japón se le ocurre decir a los viejos oye vivís mucho ya no morrís no da vergüenza dependiendo de nosotros pero muchachos ¿qué tipo de sociedad es esta? ¿dónde vamos? pues lo que nos está diciendo este gobierno cada día y están metiendo ahora la mano en la hucha de las pensiones compañeras ya la han metido y eso será lo próximo que va a venir por lo tanto esto es una lucha a vida o muerte por los derechos sociales y por el futuro de las generaciones de este país el Frente Cívico no es un partido no lo va a ser yo no estaría en el Frente Cívico si fuera un partido yo soy militante muy orgulloso del PC soy PC y que también era hace muchos años y además soy militante de Izquierda Unida y después de muchos años he vuelto a ser reelegido en la dirección de Izquierda Unida no lo considero incompatible todo lo contrario absolutamente compatible ¿por qué? porque el Frente Cívico no se quiere presentar a las elecciones y el Frente Cívico no tiene voluntad de ser una lista electoral el Frente Cívico lo que quiere es organizar un poder popular permanente en este país que sea la garantía de que los derechos de las personas se van a tener en cuenta y solamente se tendrán en cuenta los derechos de las personas si las personas tienen poder organizado y solamente se organiza hoy cuando somos capaces de tener un proyecto común una organización común un orden común una disciplina común y que seamos capaces de luchar en la calle de esa disciplina común de esa lucha común capaces de cambiar esta sociedad y después de que cambiemos la sociedad seguiremos organizando poder popular porque es la garantía de que no nos traicionen más nuestros dirigentes es la garantía de que no nos compren poder es la garantía de que las cosas para transformarse tenemos que implicarnos que la política es socialización del poder y con más poder tenemos mayor capacidad de intervención y con mayor capacidad de intervención tendremos derecho a cambiar este país dotarnos de un proyecto y buscar un nuevo orden y una nueva seguridad queremos un mundo seguro para los nuestros no queremos ser mercancías queremos ser personas con derechos y para ser personas con derechos hay que tener poder y eso se gana en la calle buenos días a todos y a todas en primer lugar dar las gracias y el agradecimiento al frente cívico por contar con mi organización o contar con a Contra 40 en segundo lugar quiero explicar que hacemos y porque entendemos que el frente cívico es importante y es necesario la Contra Corrente es un movimiento político y social que se organiza sobre todo en los centros de estudio que tiene su mayor implantación en la Universidad Pública Valenciana la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica Valencia y sobre todo queremos transmitir que para nosotros el frente cívico es necesario porque vemos el que la juventud está sufriendo con especial relevancia con especial importancia esta crisis que nos afecta a todos pero sobre todo a los más jóvenes estamos viviendo en un país con un 55% de paro juvenil estamos viendo que mucha gente tiene que emigrar como en la España en los años 60 y nos suben las tasas universitarias nos quitan las becas y una serie de contrarreformas que van contra la educación pública y van contra los jóvenes y entonces en ese sentido creemos que el frente cívico puede articular un discurso diferente un discurso alternativo que rompa con el sistema político y el sistema económico que se construyó en la transición y que se ha mancillado en los últimos tiempos por nuestros dirigentes por el Partido Popular y el Partido Socialista y ya acabo porque seguramente tiene que hablar mucha más gente quiero acabar citando a Gramsci y decir que nos formemos y necesitaremos toda la organización posible para transformar esto muchas gracias hola bon dia a totes y todos l'assemblea per les llibertats y contra la repressión l'assemblea de Micalet la constituírem fa un año como consecuencia de los abusos policiales sobre el movimiento estudiantil y desde entonces se ha conseguido continuar funcionando una cosa difícil porque la asamblea es un espacio donde se encuentran organizaciones políticas sindicales sociales y personas tanto afectadas como abogadas y abogadas es un espacio de encontrada especial como os digo está casi toda la Esquerra Valenciana pero no estamos todos y todos manca el front cívic y queremos que venga que participeu porque en esta crisis social tan profunda que está retallando todos los nuestros derechos también intentan retallar las libertades para poder precisamente conversar nosotros en los otros aspectos y la asamblea de Nicolet tiene por objeto defensar los militantes los activistas la gente que defensa los sus derechos los jurídicamente y políticamente aquí en la asamblea de Nicolet trobareu una defensa gratuita de abogadas y abogadas que están al servidor del distinto movimientos sociales valencianos llavors os demanen como front cívic que participeu os demanen personalmente que os impliqueu os vas a pasar uns adhesivos donde tenéis el nuestro teléfono y el nuestro correo electrónico para poder contactar y pues eso vingao el propio divendres a la manifestación ahora al ICIR trobareu cartéis que podréu portar al vostro barrio y os demane a totes vosaltres militants y militantes del front cívic que participeu en la defensa jurídica de los compañeros gracias gracias muchas gracias muchas gracias aplausos agradecer a los frentes fílicos la invitación lo primero a Héctor a María José que entendemos que coincidimos en el camino con el frentes fílicos entendemos que coincidimos en el camino con cualquiera las organizaciones que han intervenido intervendrán porque entendemos que tenemos en común que buscamos la lucha por el ejercicio del poder constituyente el poder constituyente es más el ejercicio de la soberanía popular en su forma democrática constituyente nos entendemos como un movimiento como un movimiento ciudadano es cierto tenemos un objetivo único el objetivo único es el inicio de un proceso constituyente es el que los ciudadanos podamos dotarnos de una nueva constitución que los ciudadanos podamos dotarnos de una nueva leal de fuego que realmente sea el reflejo sea el espejo de las aspiraciones y de la voluntad popular entendemos que tenemos dos tareas en primer lugar nuestra tarea es una tarea de difusión una tarea de difusión en la que en primer lugar denunciamos los frutos cristianos antidemocráticos de nuestra constitución esto denunciamos desde la mala separación de poder que tenemos hasta los escasos mecanismos o los muy pocos mecanismos de participación ciudadanos que tenemos hasta por ejemplo que no se cumplan los derechos sociales o que no se puedan cumplir los derechos sociales tal y como se ha cumplido nuestra constitución que no se garantice quiero decir pero por otra parte también proponemos alternativa proponemos alternativa para que no pase como aquello que decía Margaret Thatcher que no haya alternativa sí proponemos alternativa y alternativa es es dotarnos de una nueva constitución que efectivamente saque el reflejo de nuestras aspiraciones en tanto pueblo por otra parte además y ahí también coincidimos queremos que que constituyentes nos unimos a la lucha por sembrar espacios de poder popular por sembrar espacios de poder constituyente en cada barrio en cada ciudad y en ambas luchas tanto en la tarea de ilusión como en la tarea de sembrar espacios de poder construyente esto es como antes decía el compañero también para claseando Gramsci en la lucha de instruirnos en la lucha de movilizarnos en la lucha de organizarnos coincidimos plenamente y caminamos por el Frente Cívico así lo entendemos es por eso que nosotros hemos recibido con mucha alegría y me consta que también ha sido así por parte del Frente Cívico los compañeros del Frente Cívico esta invitación la recibimos con alegría y no tenemos más que desearos suerte porque desearos suerte a vosotros es desearlos a nosotros mismos si lo vemos estamos convencidos de que nos vamos a encontrar ya digo el camino por la transformación social y es que ahora más que nunca cuando nos quieren más esclavos que nunca lo que entendemos que se van a encontrar son más espartacos que nunca muchas gracias buenos días buenos días compañeras y compañeros deciros que simplemente como cosa normal de democracia y realidad y lo que voy a pasar es salir a un comentario que hemos trabajado entre la gente que estamos dentro de la plataforma queremos dar la bienvenida a gente cívico con movimiento que pretende ser aglutinador y deseamos que sea así que constituya una fuerte presión social necesaria para generar una democracia que lo sea de verdad nos encontramos en una situación que requiere la movilización en las calles y la intervención desde tanto frente como sea posible aunando esfuerzos crear poder popular es más necesario que nunca para salir de la situación que vivimos pensamos que para conseguirlo es importante que las formas de resistencia y de construcción de nuevos modelos sean distintas ya desde su inicio que más no la diferencia respecto a lo que ya conocemos os agradecemos el tiempo que nos habéis ofrecido y lo aprovechamos en primer lugar para presentarnos aquí democracia y realidad somos un grupo de personas bastante heterogéneo que nos unimos para organizar la manifestación del 15 de mayo del 2019 una manifestación que parece ser pasada de historia por el despertar social que se produjo a continuación decidimos salir a la calle por ocho objetivos para exigir la eliminación de privilegios de la clase política reclamar una política orientada a reducir el desempleo por el derecho a la vivienda por unos servicios públicos de calidad para exigir el control de las entidades bancarias y una regulación inscrita de la fiscalidad por la reducción del gasto militar en favor de los servicios para la ciudadanía y lo principal por las libertades ciudadanas y para asistir una democracia participativa objetivos generales muy generales en los que la gran mayoría podría estar de acuerdo y así fue democracia real ya planteó tomar las calles con objetivo más general de tener una democracia real una en la que el pueblo puede decidir por sí mismo qué quiere y cómo lo quiere es obvio que para esto necesitamos una sociedad crítica atenta despierta y organizada tras el 15 de mayo cuando las plazas se llenaron de gente que querían generar un nuevo poder de organización colectivos de toda la vida se vieron desforzados y otros nuevos se llenaron a la luz desde entonces hemos aprendido nuevas formas de hacer fluidas y perfectamente reconocibles iniciativas que continúan generándose día tras día y que hoy del 15 de mayo nosotros aquellos locos que pensábamos que estaríamos solos en aquella manifestación nos vimos sobrepasados y llenos de ilusión porque la organización ciudadana era y es la base de la que nosotras sentimos justo y necesario y por lo que se ha estado moviendo en una promesa que es posible saquear un sistema que ha demostrado no funcionar la situación en el Estado español necesitaría necesariamente tiene que dar lugar a muchos otros modos de organización ciudadana por supervivencia en España el 25% de la población está en riesgo de pobreza extrema 6 millones de personas no tienen trabajo millones de familias sin ingresos desahucios diarios realizados por los mismos bancos que están quedándose con nuestros impuestos cientos de miles de jóvenes cualificados migrados vivimos en el país donde más desigualdad hay en Europa donde se pone una y otra vez de manifiesto la realidad de las personas que viven en condiciones genosas tan de manifiesto que ha dejado de sorprender por eso es necesario nombrar señalar y mostrar las vidas a aquellos que viven por encima de nuestras posibilidades precisamente en el país valenciano tenemos motivo de sobra para movilizar los controles de la peor cara de la política de la más vendida y manejada por una mafia que se ve segura y protegida por un sistema sucio y sin control la corrupción se encuentra absolutamente integrada ya ha sido aceptada durante años la democracia en la que hemos creído vivir arrastra grandes deficiencias que vienen del miedo que se tenía a volver a épocas más oscuras y sin embargo estamos volviendo a épocas oscuras utilizando los mecanismos que se han ido enquistando en esta falsa democracia el miedo el miedo que se alimenta una y otra vez desde todos los altavozes del sistema miedo a una guerra miedo a la dictadura nosotros pensamos que la sociedad con la que vivimos es lo suficiente madura como para tener para hacer frente a sus problemas y hablar de ellos sin necesidad de abrir un conflicto aunque intente de mirarnos la mirada sabemos que el problema es un sistema corrupto y falta de transparencia manejado al antojo de unos pocos con la excusa de la gobernabilidad y ese problema nos afecta a todos independientemente de nuestra forma de pensar y vivir la política las etiquetas que nos ponemos y las que nos ponen para vivirnos ya difícilmente tienen el mismo sentido que hace años por eso el sistema y las relaciones sociales cambian por eso mismo aunque aquí no tenemos las mismas caras que nos encontramos en cualquier otra convocatoria hemos de hacer esfuerzos para superar los corsés que suponen las marcas y los términos para que de verdad seamos mayoría en una democracia que lo sea de verdad debemos tener la capacidad de opinar y de participar en la toma de decisiones independientemente de toda la consideración por supuesto una regeneración en ese sentido difícilmente sea impulsada por aquellos que se aprovechan de un sistema hecho y reformado la medida de sus bolsillos creemos que es preciso poner límites por la ciudadanía a nivel de la red y decisión a aquellos que tienen el poder tantos a quienes lo manejan en la sombra como los auténticos gobernantes como a quienes tienen en su mando las herramientas del supuesto sistema democrático igual que a quienes pueden llegar a gobernar en un futuro porque no queremos que lleguen a entrar en la misma dinámica que ya conocemos es necesario cambiar las cosas también desde dentro de las instituciones y eso no va a ocurrir sin una represión social pero fuerte y ejerce el mecanismo de control ciudadano la sociedad en la que vivimos está sufriendo un cambio cada vez somos más los que no toleramos ser parte inactiva de las decisiones que nos atañen seguramente todos tengamos el presentimiento de que si seguimos por el camino que vamos la sociedad estallará si eso ocurre debemos estar preparados especialmente los activos los que nos vemos siempre para saber causar el malestar hacia la organización y no hacia la destrucción decía un activista chileno que Chile se llena de protestas paternalistas que exigen las mismas instituciones que cada vez no podemos que las resuelva saltémonos los muros de lo creado de lo instruido estemos preparados para construir una convivencia democrática y libre y mostremos que somos lo suficientemente maduros y responsables como para hacerlo pacíficamente con los pies en el suelo aunque eso sí soñando cada vez tenemos más herramientas para constituir una inteligencia colectiva que hasta ahora no era posible y entre todos es mucho más posible generar alternativas juntos cada cual por lo que pueda aportar porque ningún esfuerzo sobra lo vamos almacenando y en algún momento será usado por alguien por eso y porque creemos que las formas que han inventado del 15M pueden formar silencios potentes con aquellas personas que llevan años trabajando y aportan su experiencia estamos en aquí para apoyar la iniciativa de la ciencia cívica Somos mayoría de Valencia para que de verdad seamos mayoría ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen día a todos y a todos! En primer lugar agradezco al front de las guerras que nos hagin invitado Nosotros ya hay un front me pasa a cambiar la castellana para que el compañero que ha venido de fuera pongan la cultura Nosotros luego de las faltas nacemos voy a explicar brevemente lo que somos Nacemos de 15M En las primeras concentraciones en la plaza de 15M de Valencia llamada la invitamiento y que el PP quiere poner su generalismo franco dentro de poco Bueno eso yo no me refiero a que en aquel movimiento en aquel movimiento vimos que aquello que era un despertar de la juventud a la política y a los problemas sociales y que nosotros estábamos contentos de que eso ocurriera también podía acabar en lo que desgraciadamente acababa en que se ha ido diluyendo ese movimiento porque lo que tiene la juventud es que después de la fogosidad pues viene el campo y vimos la necesidad de gente mayor ya jubilada pensionista muchos con tradición de lucha pero otros no la tenían teníamos que integrarnos en ese movimiento para defender no solamente los intereses de la tercera edad que ya veíamos amenazados sino también por todos los problemas sociales que hay en este país entonces constituimos lo que hay o flautas a imagen y semejanza de lo que habían hecho los compañeros de Barcelona que prácticamente en el mismo momento lo hicieron hoy en día somos unas 38 organizaciones de gallo flautas a través de todo el Estado español es un movimiento parecido a lo que es el frente de izquierdas es decir muy variopinto hay gente con ideología distinta pero confluimos en una cosa en que la revuelta por sí sola no hace nada las revueltas dan fruto cuando se organiza yo puedo asegurar que lo haya lo faltas que parece un movimiento de cuatro abuelos que montan números ocupando bancos ocupando la ciudad de la justicia como otro día demás estamos muy organizados a nivel nacional hay acciones que hacemos el mismo día conjuntamente y hay acciones que hacemos por nuestro problema específico político por ejemplo aquí por la lucha contra la corrupción hacemos además todos los lunes los lunes al sol nos ponemos en la plaza de ayuntamiento frente a la Rita pidiéndoles que se vayan todos los lunes todos los lunes nos mandan una lechera para intentar que nos vayamos de ahí y tomarnos los datos lo que pasa es que nuestra lucha no puede ser como la de los jóvenes una lucha pues mucho más inteligente más experimentada cuando nos quieren sacar de un sitio decimos que tenemos que tomarnos la parcialidad de la atención o necesitamos ir a orinar para que no nos salgan en fin utilizamos esas tretas pero lo cierto es que os puedo asegurar que estamos muy contentos con que se haya creado este frente de izquierdas porque eso es si os metís en nuestra página en nuestra página de nuestro Facebook veréis que es nuestra ideología de nuestro programa nosotros pensamos que hay que volver a llevar el poder a la calle y eso no va a ser tan rápido como venían los compañeros los jóvenes del 15 año esta lucha va a ser muy larga pensar que el franquismo se mantuvo durante 40 años y es que es el mismo para nosotros lo tenemos claro esto es el mismo régimen son los hijos de los franquistas los que están gobernando y desgraciadamente y además con unos colaboradores que deberían de ser izquierdas y no lo son porque esto se ha montado para que gobiernen dos partidos y que todas las minorías queden al margen de la política y esos dos partidos están en nómina los unos dan sobres en ideas y los otros dan sobres en el PP en Génova pero son exactamente iguales ocho años gobiernan unos ocho años gobiernan otro bueno, perdón ocho años están unos o están otros porque el que gobierna siempre es Botín por lo tanto eso es lo que hay que romper nosotros agradecer al Frente de Izquierdas que nos hayan invitado invitar a perdón perdón es que también estoy hablando del Frente de Izquierda francés y entonces a veces ahí como el Frente de Izquierda te jode vos bueno entonces deciros que nosotros vamos a continuar pero no seamos tan conformistas mirad tenemos un problema yo he ido a las caras y somos gente que yo conozco de lucha de muchos sitios porque muchas veces somos los mismos los que estamos en sindicatos en la calle tenemos un gran reto que no hemos vencido yo por ejemplo tengo una hija de 23 años estudiando su segunda carrera que cuando llega a casa me dice os doy un ejemplo muy individual pero que podría servir para muchos casos ya vienes de tu rollo de los gallos flautas tres manifestaciones de la semana vaya rollo que te llevas ese es nuestro reto yo intento explicar que si yo salgo a la calle es por ella porque tengo una sociedad donde tenga cosas tengo una jubilación tengo una sanidad tengo una educación una educación pública y gratuita para todos porque la privada ya sabemos para quién es y la sanidad privada ya sabemos para quién es entonces por todo eso sabemos nosotros la mayoría de los gallos flautas a veces tienen que recoger a los niños de hacer la comida y luego vienen a una manifestación y no lo están haciendo por ellos los han ayudado por los niños y por los niños y entonces hacer una llamada a todos porque eso todavía no lo tenemos esa juventud que entras en un autobús y los ves todos con los móviles con los whatsapp con un dedo ta 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 esa juventud es la que hay que ganar y os aseguro que con los whatsapp no se están llamando a concentraciones delante de nada por lo tanto hasta que eso no lo consigamos y el el frente típico que me salió tal vez el frente de izquierdas es que tengo tanta gana que sea un frente de izquierdas ese es el reto que tenemos que ganar cuando hayamos ganado ese reto porque muchos de estos jóvenes todavía viven muy bien a costa nuestra por ejemplo, yo lo pongo en mi caso en mi casa dos jubilaciones hija única pero que le voy a contar de revolución a mi hija si se va a tocar el piano de los llanos conservatorios entonces ese es el reto y mi ejemplo yo lo pongo por poner el mío podría poner muchos más que con 30 años y dos carreras y una licenciatura no tienen ningún futuro pero muchos de ellos tampoco ninguna gana porque tienen teléfonos de última generación el cochecito en la puerta y eso va a ser muy difícil eso es lo que tenemos que ganar cuando hayamos ganado la juventud y luego nosotros somos más somos mayoría, somos más y podremos tirarlo pero hasta entonces hay que seguir intentando muchas gracias a todos lo primero muy buenos días a todo el mundo la plataforma de afectados por las hipotecas de Valencia la PAN tanto como el Frente Cívico somos un nuevo colectivo un nuevo agrupamiento que tratamos de responder a la enorme crisis social, política y económica que han desencadenado que han desencadenado las series del sistema y los poderes financieros estamos seguros de que coincidimos en esfuerzos, en interés y en la propia lucha nosotros acabamos ahora mismo de terminar la iniciativa legislativa popular nosotros acabamos de terminar ahora mismo la iniciativa legislativa popular por la cual vamos a entregar más de un millón de firmas más de un millón de firmas pidiendo la Nación y el Estado con carácter retroactivo porque no nos olvidamos de las personas que siguen con esa deuda la paralización de los desahucios en tiempos de crisis y el alquiler social el alquiler social de esos más de 6 millones de viviendas en poder de las entidades financieras a la espera de una nueva burbuja inmobiliaria seguimos luchando en la calle el pasado jueves 24 paralizamos un desahucio en Vislata y encima conseguimos que Bankia aceptara la nación en pago algo increíble queremos también invitar a todo el mundo al próximo sábado 16 de febrero en el cual la plataforma de afectadas por las hipotecas a nivel estatal organizamos una manifestación manifestación que nuestro tema es no para la barbarie al genocidio financiero señalamos a los culpables la manifestación del sábado 16 de febrero saldrá desde la plaza 15M antes plaza del ayuntamiento y terminará en la misma a las 6 de la tarde estamos en emergencia social todos tenemos que ponernos en nuestros puestos y debemos de hacer todos juntos luchar y voy a terminar con uno de los cámpicos que tenemos en la plataforma que bien vale tanto para el frente cívico como para cualquier movimiento social que es el si se puede si se puede si se puede gracias si se puede si se puede ¡si se puede! 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 bueno buenos días a todos y como soy el último ya lleváis aquí un rato voy a intentarlo lo más rápido posible voy a leer bueno primero dar los gracios al frente cívico por la invitación al movimiento y voy a leer primero un par de frases que creo que explican muy bien a dónde estamos. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para cada porción del pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Esto es la Constitución francesa de 1795. Y hay otra frase que dice que las mayores estupideces y actos abominables de la humanidad no se han cometido por desobediencia, sino por obediencia cierran. Entonces, estamos en un momento que yo creo que no somos aún conscientes de la gravedad. Muchos, hasta dónde llegan. Antes del 15 de mayo, estuvo muy bien porque fue una especie de proceso de lo que estaba separado y por fuera, sin ningún nexo de unión, se unió en un sitio, en la plaza, y de ahí se ha ido yendo hacia afuera otra vez. Se ha ido separando en sus pequeños núcleos y ahora ya lo que es el Frente Cívico que tiene que volver a hacer es que eso vuelva a un punto concreto. Es unir a todos esos movimientos que se han visto fortalecidos desde el 15 de mayo. El movimiento Yono Pago se creó en 2008, como ya sabéis, en Grecia, que es donde empieza a pasar todo. Y antes, José Coy comentaba lo de que muchas veces no es fácil que se repita y que muchas veces pasa que vas y te esperas que lo que ha pasado en Grecia pase aquí este verano, no pasa, no pasa el siguiente. Pero sí que es verdad que Grecia es un poco una máquina del tiempo y lo que pasa allí, más pronto o más tarde, acaba pasando en el resto de países porque ni más ni menos que es un testeo. Lo que pasa en Grecia lo quieren repetir en otros países. Entonces, en Grecia, por ejemplo, el número de pasajeros que opta a día de hoy por viajar gratis ha aumentado hasta rozar el 40% en los autobuses y un 15% en el resto de medios de transporte, según datos de 2011. En la actualidad, tras las últimas abusivas subidas de impuestos del gobierno de la derecha griega, el movimiento Yono Pago ha dejado un poco de lado lo reivindicativo en las autopistas, peajes y demás. Pequeños hechos y se ha centrado directamente en la insumisión fiscal. Es decir, las nuevas tasas que el gobierno está introduciendo en el país, el movimiento Yono Pago está estimulando a la gente para que no las pague y el seguimiento actual es de un 30% o un 40% de insumisión fiscal. Luego, quería también remarcar un concepto que no vamos a parar de oír y nadie tiene la culpa, pero intentemos decir lo menos posible crisis, porque de crisis no tiene nada y lo sabemos todos. Y cada vez que decimos la palabra crisis, estamos legitimando un plan que de crisis y de aleatorio no tiene nada. En la máquina del tiempo esta que comentaba de Grecia y España, en el Yono Pago lo hemos vivido muy bien porque pasó lo mismo. Aquí en España empezó por los peajes y la idea es que siga con la misma línea, que acabe llegando a una insumisión fiscal, porque si el sistema, como está pasando por ejemplo aquí en Valencia, tenemos a Alberto Faura, que es el mayor fan de Yono Pago. No paga la farmacia, no paga la dependencia, no paga nadie. Paga Valencia y Lécturis, eso es lo que me han dicho que lo pago. ¡Y a la Lécturis! ¡Qué es eso! Entonces, un gobierno que es ilegítimo y que se dedica a financiar clubes de fútbol, a darles avales cuando no está pagando lo más básico que es la sanidad, la educación, la farmacia, ¿no? Pues eso sí que se merece un Yono Pago de la sociedad, absolutamente. O sea, tendríamos que estar bien organizados para hacer acciones de desobediencia y de insumisión fiscal, porque realmente, pues, yo soy pro huelga, en el sentido de que ojalá hubiera una huelga indefinida que pudiera paralizar un poco este país y dar un toque de atención, pero si somos capaces de organizar una huelga y que tenía que dar ese toque de atención, ahora, yo no lo veo. Yo creo que a día de hoy, si hay que hacer una huelga, es una huelga de consumo, es decir, no compra aquí ni su madre. O sea, hagamos acopio de víveres y a partir de un día se pone una cesta y se compra lo menos posible. Pues compra Mercadona. Sobre todo se intenta evitar comprar las grandes superficies. No tienes por qué no comprar a la tienda de tu barrio, ¿no? Mercadona, Consum, Carrefour, Alcampo... Una campaña en concreto es la campaña de no pagar el repago del euro de los medicamentos. Aquí en Valencia aún tenemos suerte y no nos lo han metido por detrás, pero en Madrid y Barcelona ya es oficial anticonstitucional. Entonces, hay una campaña concreta que hay que explicar que tener claro que pagar un euro por receta es una auténtica injusticia. Nos quieren obligar a pagar por algo que ya hemos pagado y repagado. Quieren liquidar el sistema público de salud. Un derecho conquistado con sacrificios. Y con sangre. Y con sangre. Y el amiguismo, mientras tanto, se aprovecha de nuestra sanidad. La privatizan. No solo no quieren ahorrar, sino que lo que quieren es sacar beneficio de ella. Para no pagar ese euro por receta, solo necesitas el DNI y la fotocopia, la tarjeta sanitaria y un esquema muy básico sería algo así, como alguien llega a la farmacia y dice, oye, que no quiero pagar el euro por receta. Entonces, el farmacéutico te dirá, pues tienes que rellenar estos papeles. Están obligados a tenerlos. Si no los tienen, están haciendo un delito. Están construyendo un delito. Son tres copias del mismo formulario. Dos se las queda al farmacéutico y una te la quedas tú. Y ya está. Simplemente es eso. Sales de la farmacia con tu certificado de insumisión. Te piden el NIF, el nombre, apellido, dirección, código postal y teléfono. También piden el CID, que es el código marcado en rojo en la tarjeta sanitaria. Y una vez has pedido esos tres formularios, oye, le vas a rellenar con tus datos, le vas a dos al farmacéutico. Sales con uno y ya está. Y no estás obligado a pagar una tasa, que además de que se ha declarado anticonstitucional, es absolutamente injusta, porque la pagamos todos por igual. Y, bueno, o sea, es una pequeña manera de ir haciendo pasos para una insumisión fiscal mucho más grande. Porque, por ejemplo, en los peajes, al principio de Yo no pago, estábamos obligados a pagar y las sanciones llegaban. Y ha habido mucha gente que ha tenido que pagar las multas. Pero a medida que se ha ido incrementando el número de gente que no paga, ahora en los carteles de las autopistas, de los peajes, te encuentras un cartel que pone el acto de no pagar podría ser constitutivo de delito. Porque ya saben que les va a costar más gestionar todas las multas a ellos a nivel burocracia que los van a sacar de beneficios. Entonces, el poder nuestro es que si uno hace un acto de desobediencia, pues tiene un pequeño poder. Pero si somos 20.000 los que hacemos ese acto de desobediencia, el poder se multiplica exponencialmente. Hay dos iniciativas muy interesantes que recomiendo por si alguien tiene problemas con las multas del metro, se puede buscar la red de metro en internet. Allí tienen una especie de asociación de mutua para el pago de las multas y todo este tipo de cosas. Y luego evitar el siguiente paso de la máquina del tiempo. Porque en Grecia, como todos sabéis, ahora mismo hay un partido neonazi que está ingrescendo cada vez más, que está utilizando el populismo más radical y más sucio para captar votos. Y aunque aquí eso es complicado que pase, porque la derecha, pues ya más extrema que el PP, ya es complicado. Entonces no es fácil que salga un partido neonazi aquí. Al menos fuerte, porque a ver los que hay. Es un fantasma que yo le tengo bastante miedo y creo que todos tenemos que tener en cuenta que el fantasma de la extrema derecha está muy cerca. Y para finalizar una última cosa, en China la gente ahora mismo vive el esclavismo de hace dos siglos en este continente. Pero es que si te paras a mirar en Grecia, ahora han introducido jornadas laborales de 13 horas. Entonces, ¿hasta qué punto hemos avanzado? Estamos volviendo al inicio del capitalismo en el que esclavizaban a los niños 18 horas en las fábricas. Estamos volviendo a ese mismo punto. Y la Europa actual, lo que está haciéndose, es chinatizándose. Es un proceso de chinatización del sur de Europa que o lo paramos. Pero, vamos, no somos conscientes aún de la fuerza que tenemos que sacar para parar el plan que lo tiene. Gracias. Gracias.